El proceso que dio comienzo en 1976, al igual que las demás dictaduras latinoamericanas, respondió a factores internos y externos. La Guerra Fría que enfrentaba a Rusia y Estados Unidos se extendió a Latinoamérica a través de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, estrategia represiva para evitar que el socialismo se expandiera más allá de Cuba. Junto al Plan Cóndor, Estados Unidos planificó y legitimó la aplicación de una metodología represiva contra aquellas personas que estuvieran comprometidas en proyectos políticos alternativos a través de los cuales reivindicaran mejoras sociales, ya sea mediante demandas concretas, pacíficas o por medio de las armas. Estos grupos buscaban desde fines de los 60 una sociedad mejor, equitativa, con justicia social y una correcta distribución de la riqueza. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los guerrilleros. El fracaso continuo de los gobiernos democráticos desde fines del 55 al 70 hacía que buscaran la salida más rápida a través de la revolución. Hoy en día hablar de lucha armada efectivamente suena una cosa totalmente atemporal. En aquellos años no, porque nosotros no conocíamos periodos de democracia. Nosotros no valorábamos, ni apreciábamos, ni queríamos la democracia. Nosotros queríamos la revolución, pero por un desconocimiento. O sea, nosotros nos criamos sin democracia. O sea, nuestra vida fue de golpe en golpe. Los periodos democráticos muy débiles, sin participaciones políticas, con proscripciones. Así que nosotros no conocíamos. Entonces la cuestión de la lucha armada, teórica vamos a decir, como estructura, no nos asustaba. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Como señala Daniel Ferenstein, el proceso iniciado en 1976 en Argentina fue un genocidio porque implicó la destrucción parcial de un grupo nacional de la sociedad argentina, catalogados como los enemigos de la occidentalidad cristiana. Bueno, nosotros entendemos que la subversión es un fenómeno que tiene una dimensión política, social, económica y también en alguna medida exige alguna respuesta militar. Entendemos que el gobierno que también lo entiende así el problema, le da al problema la dimensión que corresponde. Y en la medida que la respuesta militar sea requerida, a requerimiento de la nación, el ejército siempre va a dar la cuota de participación, de sacrificio que esto pueda significar como lucha. El proceso de construcción de la otredad negativa, primer paso del genocidio, se concentró en la idea de hacer saber a la sociedad quién era el enemigo a destruir. En esta marcación del sujeto social a exterminar, jugaron un rol fundamental los medios de comunicación, que mostraban al subversivo como el enemigo fundamental del país y responsable de los males por los que se estaba pasando. Se asocia a ciertos grupos subversivos con las ideas marxistas y con el aval del gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, se procede a uno de los operativos más conocidos del momento para aniquilarlos, el llamado Operativo Independencia. El proceso de hostigamiento, segunda etapa del genocidio, tiene dos prácticas que se dan de manera simultánea. La primera de ellas tiene que ver con la profundización del proceso de marcaje del otro, iniciado ya desde antes del golpe de estado, podríamos decir por la triple A, en donde se tanteaba la capacidad de respuesta de la sociedad ante la implementación de la violencia directa. Por el otro lado, se legitimaron las prácticas discriminatorias gracias a la sanción de diversos cuerpos jurídicos. Las series de prohibiciones que se establecían desde antes del golpe militar quedaron completamente ratificadas a partir del 24 de marzo de 1976, cuando la Junta da el golpe militar. Se intenta regular los espacios, buscando limitar sus movimientos, sus zonas de desarrollo y sus propias prácticas. De esta manera, el doble hostigamiento físico y legal buscaba excluir al diferente del mundo normalizado. El hostigamiento era necesario porque había que hacer cambiar la mentalidad, incluso desde la parte económica. El golpe de estado del año 1976 fue un golpe cívico-militar, porque fue apoyado por muchos sectores, entre ellos las corporaciones económicas. Convencidos que las desgracias del momento se relacionaban con el estado paternalista e interventor creado desde el año 1940 en adelante, proponían, en cambio, una economía de mercado. El objetivo de las fuerzas armadas, de disciplinar social y políticamente a la sociedad en general, y a la clase trabajadora en particular, se concretó por un lado, suprimiendo las condiciones económicas que convertían a esta en un actor social clave. El hostigamiento también llegó al ámbito educativo. En 1977, el Ministerio de Educación de la Nación publicó un documento de circulación restringida, pero distribuido en todas las escuelas primarias y secundarias y terciarios no universitarios, llamado Subversión en el Ámbito Educativo. En dicho documento se llamaba a los educadores a luchar contra la subversión en el ámbito educativo, entendida por los militares como la expansión de la ideología marxista. El 9 de abril de 1976, en uno de los predios del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, en el Camino de la Calera, provincia de Córdoba, fueron quemados miles de ejemplares de libros y revistas considerados subversivos por las autoridades militares de la región. En un comunicado oficial del tercer cuerpo de ejército, se informó a los medios que, se procede a la quema de esta documentación perniciosa, que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana. Se tomó esta resolución para evitar que con este material se continúe engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro más tradicional acervo espiritual, sintetizado en Dios, patria, hogar. El aislamiento comienza con la intención de distinguir y delimitar dos campos, el de los iguales y el de los distintos. El terrorismo de Estado, instaurado en Argentina, utilizó diversos mecanismos represivos para llegar al aislamiento espacial, entre ellos la cárcel, el exilio, pero sin lugar a dudas, la novedad fue la imposición de los centros clandestinos de detención o campos de concentración o también llamados por Pilar Calveiro dispositivo concentracionario. Este dispositivo concentracionario, esta modalidad del terror sistemático, se llevó a cabo a través de una maquinaria represiva. Ese es el dispositivo concentracionario del que habla Pilar Calveiro, que tenía pasos muy precisos, que iban desde el secuestro hasta la desaparición, pasando por las sesiones de tortura de los detenidos, con una particularidad respecto de otros regímenes represivos que terminaron también en el exterminio de los opositores políticos. Este dispositivo concentracionario, estos campos de concentración o centros clandestinos de detención, no estaban en el resto de las instituciones de la sociedad argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que funcionaban en espacios que formalmente estaban destinados a otros usos. Por ejemplo, la Escuela de Mecánica de la Hermana es justamente una escuela para la oficialidad y la suboficialidad de la Armada Argentina. Y así los centros clandestinos funcionaron en comisarías, en edificios públicos, aún en hospitales, aún en escuelas, o aún adentro de las propias fábricas, cuando se montaban los operativos de secuestro de los delegados y de los activistas obreros. La etapa del debilitamiento sistemático está caracterizada por tres subpartes. El resquebrajamiento físico, determinado por el deterioro de las condiciones de existencia, la desnutrición, las epidemias, el hacinamiento, la falta de atención sanitaria y sobre todo las reiteradas torturas. El resquebrajamiento psíquico, por el deterioro de las condiciones de existencias subjetivas, las prácticas de humillación, el querer matar a parte del grupo, el terminar con las prácticas de solidaridad. Y por último, la selección. Ellos sabían quiénes continuarían con ellos en las prácticas de tortura y quiénes serían finalmente exterminados. Y tuve muchos maestros de que aprender Solo conocían su ciencia y el deber Nadie se animó a decir una verdad Siempre el miedo fue tonto ¡Verdad! ¡Verdad! Y el tiempo traerá a alguna mujer Una casa pobre, años de aprender Cómo compartir un tiempo de paz Nuestro hijo traerá todo lo demás Él tendrá nuevas respuestas para dar La 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 Gracias por ver el video